Vale, empezamos aquí. No, no, no nos dan ninguna introducción ni nada. Tendrás que continuar mi juego. Y pone elfo. Eso es un elfo. Vale, me llevo la estrella. Unas horas antes, vale. Por eso no de introducción. Va a llover pronto. Tenemos que irnos a casa. Dima, 7 de la tarde. Tengo que irme a casa. F, encender el encendedor, vale. Pero vamos, vamos a dar una vuelta por aquí primero. Contenedores, una botella que no me puedo llevar. Supongo que eso rojo será de las luces de arriba. Y hasta aquí. Aquí se puede entrar. No. Vale, ya empezamos con los muñecos. ¿Por qué todos los juegos de terror tienen que tener muñecos? Ania dijo que me dejó una sorpresa cerca de la puerta. Vale. Así sabremos... Otro muñeco. Así sabremos qué puerta es, porque no tenemos ni idea. Tiene que haber algo cerca de una de las puertas. Aquí. Sí, hay un regalo. Esta es probablemente la sorpresa. Ania y Dima. Papá pago la electricidad en el departamento. Debes encenderla. Enciende las luces. Vale, al menos tengo el encendedor. Revisa el regalo. ¿Dónde está? Ah, ahí está. Qué feo es. Es el elfo que vimos antes. O sea, todo el juego va a estar basado en el elfo este. Qué muñeco tan feo. ¿Dónde lo consiguió? Mañana, 7 de septiembre, nos mudamos. Dima necesita ir a la escuela. Y el auto del tío Vidya se descompuso justo antes de la mudanza. Hemos estado postergando tanto tiempo ya. Ahora tenemos que pensar a quién pedirle que nos ayude. Espero que en unos días encuentres a alguien con quien recoger nuestras cosas del viejo departamento. Llevaremos las cosas más necesarias con nosotros por ahora. Llámame tan pronto como lo leas. Papá decidió rápidamente con quién transportaría las cajas. Mis padres se llevaron todas las cosas que habían adquirido de nuestro antiguo departamento, incluso esta nota. ¿Y ahora qué? Pasear por aquí. Más muñecos. Ensangrentado. Ordenarismo y mochila. La primera semana en la nueva escuela terminó hoy. Ahora estudio con Ania en la misma clase. Desespaca la mochila. Revisa las tareas. Revisa los libros sobre la mesa. Esto ya lo vimos antes. Dima, estoy tan contenta de que tú y yo supongo que es que no se lee con el fondo. A ver si me puedo poner desde otro ángulo. Dice, mamá suele dejar notas en las neveras. Necesito revisar y luego llamaré a Ania, ¿vale? Ahora, de que... Dima, estoy tan contenta de que tú y yo estuvimos en la misma escuela y vivamos uno al lado del otro. Tuvimos un gran verano. Yo quería separarme y no quería separarme. Llámame hoy a las 10 de la noche. Papá saldrá de la casa a esa hora y puedo hablar. Ver la tarea... La lista de tareas en la nevera, ¿vale? Que la madre siempre le deja la lista de tareas. El cableado está defectuoso en este departamento. Constantemente apaga la luz. Pues supongo que voy a encender la luz del pasillo. Lo mismo de antes. Ey, 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 ¿qué hace...? ¿Qué hace este aquí? ¿Quién lo ha sacado de la caja? Y la caja está ensangrentada. Y ahora me está mirando. Vale, vamos a la nevera. Esto es un baño. Otro baño. Y la cocina. Y la nevera está allí. Dima, papá y yo estamos muy preocupados por ti. Pero entendemos que esto es solo una nueva escuela. Muchas personas pasan por esto. Papá quiere que nos ayudes a hacer la mudanza más rápido. Podemos hablar mañana cuando llegue a casa del trabajo. Tareas de papá. Tareas de papá. Ordenar el sofá, lavar los platos, limpiar la habitación grande, limpiar la cocina y sacar la basura. Así que lo primero es ordenar el sofá y el sillón del salón. Vamos allá. ¿Dónde...? Ah, ya no está. Se ha ido el muñeco. A saber dónde está ahora. Pero si lo único que hace es tirarlo en el suelo. ¿Qué orden es ese? Ala, lo tira por el suelo. Lavar los platos. Ahora tengo que devolver. Ay, me está moviendo toda la casa. Ahora hay un elefante aquí. Lo vimos antes, el elefante. Vale, lavar los platos. Итак, yo estoy aquí en algunas noches, grabando el reportaje. Con él me hay una cámara videocamera, un espalda, un tránsito, un tránsito, con cosas y comida. En fin, somos vlogos. El texto en dos segundos. ¿Cómo puedes leerlo? No puedo apagarlo. No puedo apagar la radio. Yo quiero que te... Limpia la sala. El salón será. Y no dice nada de todo esto. O sea, van apareciendo los muñecos por todas partes. Y le da igual. Ay, Dios. Ya empezamos con los... Voy a encender la luz del pasillo. Otra vez. No, no puedo salir. Y por aquí tampoco. Me han puesto delante la silla. Y ahora... Por aquí. Vale, esta puerta estaba cerrada antes, me parece, ¿o no? No sé. Ya no sé si estaba cerrada o no. Por aquí. Ah, mierda. No sé si ir por ahí. Es que no me queda más remedio. Vale, no está. Se ha ido. Estamos en la cocina y aquí está el pasillo. Sabía que iba a pasar algo así. Bueno, vamos a encender la luz. Otra vez. Limpia la sala. Ahora sí podemos ir a limpiar. Es que no dice nada. Solo habla... O sea, le aparecen cosas por todas partes y no dice nada. Limpia la sala. Vale, la escoba. Con la escoba. Ya está, limpio. Alguien está caminando. Por aquí. Se oye por aquí. Esto antes no estaba abierto. Y ahora, limpia la cocina. Venga. Solo queda tirar la basura. Está aquí en la... Ahí está el muñeco. Tíralo. Tira el muñeco a la basura. Yo lo tiraba. Debería tirar esta estúpida muñeca. Sí. Sí, tíralo. Deja el departamento. Vale, hay que salir. Voy a tirar la basura y volver a casa. Venga. Vimos antes los contenedores abajo. La pelota no estaba aquí antes tampoco. Nada. Finalmente tiré este estúpido muñeco. Venga. Nos hemos librado de él. Seguro que no. Ven a casa. Vale. Vamos a subir otra vez. Vale. 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 La puerta tampoco estaba abierta. ¿Por qué está la puerta abierta? Buena pregunta. Yo no me metería, pero me imagino que el juego querrá que me meta. Y me ha dejado encerrado. No puedo abrir. Encuentro una salida. Más muñeco. Ay, hay un niño. Es espeluznante. ¿Quién es esa mujer? Ah, es una mujer. Y está llorando, parece. Qué mal rollo. Y está todo lleno de cruces. Está tapeado y con cruces, con cruces. Y está también. Ay, el muñeco está aquí. Me ha seguido. Qué mal rollo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo salgo de aquí? Ah, el muñeco se ha vuelto a ir. Y ha tirado las cruces al suelo. No hay ninguna. ¿Cómo salgo? Alguien está tocando la puerta. Y el muñeco está ahí. Y la mujer está colgada. Se ha suicidado. Se ha ahorcado ahí. Y el muñeco me la está mirando. Ay, me ha tapeado esta puerta. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? No puedo entrar. Tiene que haber algo por aquí. No sé. Coger... No, no puedo llevarme nada. El cuadro no. Esto no. La postal que está ahí tampoco. ¿Qué me falta por hacer? Ah, aquí. Aquí hay algo. Juega conmigo. Ya está la puerta abierta. Me voy a casa, sí. Sí, sí, sí. Nos volvemos a casa. Pero vamos. El... ¿Es esta? No, es la de arriba. El muñeco me va a seguir. Seguro. Ahí está. Ahí está el muñeco. Contesta el teléfono. A ver, ¿dónde está el teléfono? Aquí. Hola. Dima, ¿a dónde has ido? Entraste en tu casa hace tres horas. Mi habitación está al patio. Te vi sacando la basura. Joan, han pasado tres horas. Fui a la entrada y nuestro vecino en el primer piso tenía la puerta abierta. Decidí que algo había pasado y decidí comprobar. Pero no pensé que había pasado tanto tiempo, ¿no? Es que llevas tres horas dentro de la casa. ¿De qué vecino estás hablando? Ella murió el invierno pasado. ¿Qué? ¿Estás seguro que es ella? Ania, ¿dónde encontraste a ese muñeco Nomo? ¿Y por qué me lo diste? Dima, ¿estás bien? Yo no te di ningún muñeco. Bueno, dejaste una caja junto a la puerta y un dibujo. Dima, ¿hay alguien ahí? ¿Qué es esto? No, vale. Ania, Ania, ¿qué está pasando? ¿Qué has visto? Y Ania cuelga. Y otra vez me he quedado sin... Bien, genial. Necesito salir de casa. Algo le está pasando a Ania. Ya, ala. Han puesto un cadáver como árbol de Navidad. Y le han clavado la estrella en la cabeza. El Nomo este... Vale, por aquí. Ya, ya no se puede salir por aquí. Ahora está tapeado. Antes fui por aquí, pero ahora no. ¿Esto es otro cadáver? ¿Agachado? Puede ser. Tiene toda la pinta, ¿eh? No puedo abrir. Y aquí hay un teclado numérico con cuatro dígitos. Necesito un código. Ah, el muñeco está ahí. Míralo. Está ahí. Qué mal rollo. Ah, aquí hay algo. ¿Cuántos cuchillos escondí en tres cajones de la cocina? Vale. Un tres. Creo que los códigos van a estar aquí. En tres cajones de la cocina. No, no, no. No hay cajones. Los únicos cajones son... Ah, no. Aquí hay algunos. No, tampoco. No. No. Vale, aquí hay otra nota. Cuenta hasta cinco y ve a la izquierda. Ahí está. El muñeco ha vuelto. Cuenta cuatro adornos del árbol de Navidad cuando pases por la escotilla. Yo creo que no está bien traducido esto. Vale, pero... ¿Y el último número? A ver, aquí hay un tres. Un cinco. Un cuatro. El número de cuchillos dice cuántos cuchillos escondí en los cajones de la cocina. O sea, puede ser el tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuchillos. Tres, seis, cinco... Cuatro. Tres, seis, cinco, cuatro. Puede ser. Sí, 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 era eso. Era el contar el número de cuchillos. Ese es el número que falta. Sube por la escotilla. No, no se sube. Atraviesa. Mierda. Y ahora está tapeado. Ya no hay escotilla ni hay nada. Vale, estamos en el salón. Con otro árbol de Navidad de estos chungos. Con más regalos. Mira lo que me han regalado. Me han regalado un cuchillo. Esto parece una oreja. Aquí unas tijeras clavadas. Parece que hay otro cadáver dentro con unas tijeras clavadas. Ah, me puedo llevar las... Las campanillas. Esto es un ojo. Bonitos regalos, eh. Esto no sé lo que es. Parece una nariz. No sé lo que es. Aquí hay otro regalo. Otro cuerpo de rodillas. Qué chungo el gnomo este. Vale, y este es el único árbol que parece decente. En algún lugar vi una palanca en casa de papá. Una palanca. Encuentro una palanca. No entres aquí todavía. Vale. Regalos. Es que ya me imagino lo que habrá dentro. No. ¿Y aquí? Aquí hay guantes. Ah, eso no. Eso no es. Una nota. Lo tomé. Búscalo. Ah, pues se supone que estaba aquí. Pero lo ha escondido. El gnomo... El gnomo ha escondido la palanca. Así que a saber dónde está. Vale. Y no puedo abrir nada. Mira que normalmente de estos juegos puedes abrir... Todos los cajones y todos los armarios y todo lo que haya. Pues éste no. Ahí está. Ahí está la palanca. Encuentra cuatro juguetes de año nuevo. Fuera del apartamento. Genial. Escondió... Ah, mira. Me puedo llevar. Creo que encontré dos, ¿no? Encontré las... Las campanillas. Ahora que vamos a encontrar un... Un bastón de caramelo. Ahí está otra vez. Necesitas un cortapernos. Lo escondí en el armario. En este armario. Sí. Ahí está. Dios. Menos mal que miré para un lado. Me estaba dando la vuelta justo cuando saltó. Vale. Ahí está el elefante. Vale. Yo creo que... Mira la sombra. La sombra del elefante en la puerta. Creo que con el... Con la cizalla esta que acabo de recoger puedo abrir esta puerta. Vale. Genial. No puedo salir. ¿Y ahora qué? ¿No puedo encender la luz? Tienes árboles de navidad por todas partes. Vale, el tercero Este es el tercer Ah, que mal rollo Ah, ya está abierto Creía que solo había cogido tres Y aquí es donde empieza el juego Juega conmigo Este es el cuarto Decora el árbol de navidad Ese no Ay, que mal rollo Decora, se tiene que referir al que está aquí A este Ah, ya está aquí otra vez Prueba Me quedé dormido Me quedé dormido Me quedé dormido Me quedé dormido Может, наверное, должен за ним охotиться Или как-то так Necesito llamar a Aña Y se acabó Muy cortito el juego Pero Da mierda, ¿eh? Mira, ya está aquí otra vez Pudpez Ope Para más No 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 N Gracias por ver el video.